Llevamos cinco ediciones, es una exposición que se deriva de PAM, el proyecto que se hace en la Facultad de Bellas Artes y un año más tarde se presenta en un espacio institucional. El espíritu del proyecto responde a la necesidad de trasladar en un espacio muy especial como este año es Las Atarazanas, trasladar el talento de la joven creación valenciana surgida en la Universidad Politécnica en la Facultad de Bellas Artes. En la mayoría de los casos es el primer proyecto institucional al que se enfrentan, entonces ese espíritu del proyecto también responde a la necesidad de profesionalizar a nuestros antiguos estudiantes, enfrentarlos a una realidad, la del mundo del arte esta, con un espacio de esa envergadura. Yo creo que se ve mucho lo procesual en esta exposición, más que el arte final o la pieza final, y creo que eso es algo propio que nos conjuga a todos como generación en nuestro carácter creativo. Tratas un poco sobre la dualidad clásica del hombre, que sería en este caso la que puede haber entre la ciencia y la naturaleza, o la visión científica y la visión de la sabiduría, del sabio. Entonces lo que me interesaba era presentar esas dos visiones, que son la de una visión quizás más gótica, más llevada hacia buscar lo divino, y otra más hacia buscar la perfección personal o individual del hombre. Hay una parte que es la que yo diría que es la de herreros, que son coles mucho más calmados, más apagados, más pausados, donde domina la línea, y luego la parte que sería la de alquimia, sería donde el color es mucho más saturado, más natural. Se centra mucho en la supervivencia, digamos, en la depredación del pez que se come al pez, de a la vez la inestabilidad presente, tanto lo que viene de ser un trabajo artístico, como la vida diaria, como la de buscar trabajo, lo que sea. Pero claro, todo está tratado con un filtro muy irónico, muy tirando al humor, todo está como estéticamente ligado al cartoon, al dibujo animado clásico, lo que hace a la vez que hay una distorsión de ese concepto de depredación. Mi obra trata de observar, y observar y de mirar de otra manera. Entonces, en este planteamiento, en un observatorio, podemos encontrar una casa hecha con retales de metal de cajas de abejas, en la que sentarnos en el interior y estar allí dentro, escondidos, sin no ser vistos, para poder observar con otro tempo, con la tranquilidad de poder contemplar las cosas según vayan pasando, porque en la cámara oscura tienes la predicción de lo que hay fuera, un espacio de entrada dentro del otro, y dentro de este espacio, donde uno está cómodo, puede observar para después, posteriormente, fotografiar. Lo que lleva a materializar este tipo de proyecto son dos conceptos muy amplios, son el concepto de lo informe y el concepto del abyecto, lo informe como aquello que no tiene una forma determinada o que bien la ha perdido, y lo abyecto como un oximorón de repulsión y atracción, y bueno, que es, como ya Julia Cristeva dijo, como un boomerang, que es como un polo de atracción-repulsión que tiene al espectador como en vilo, como intentando descifrar esa forma que se está observando, y bueno, también, como se puede observar, tiene unas marcadas características corporales y una fuerte fisicidad, que también junto con esta informidad del objeto, lo que busco es interpelarlo con otros conceptos como lo aséptico, lo frío, aquello de lo mortuorio. Yo creo que tiene la oportunidad, en primer lugar, de tomar el pulso a lo que es la creación más joven, la creación emergente, y la posibilidad de ver estos trabajos en un espacio muy especial, también en la forma que se presenta, porque lo habitual no es encontrar el espacio despejado como lo vemos, normalmente siempre está muy panelado, está lleno de esos paneles blancos que impiden, digamos, ver todo el empaque de esta arquitectura que es maravillosa. Entonces, siempre pretendimos dialogar con la arquitectura, pero no doblegarla y que el pulso se fuera natural.